Desde este 1 de enero, aquellos conductores que circulan por la Ruta Nacional 27 entre San José y Caldera deberán cancelar más en las estaciones de peaje. El aumento es de 10 colones para los vehículos clase 1, esto quiere decir motocicletas, vehículos livianos, carga liviana con máximo de 4 ruedas. Por su parte, los vehículos clase 2, que son microbuses, buses, busetas con capacidad de más de 9 ocupantes, tendrán un aumento entre 10 a 30 colones dependiendo de la estación. A pesar de este incremento, las tarifas iniciarán en este 2024 un 9% por debajo de las iniciales en el 2023.